3 3 4 4 5 5 6 7 13 13 13 13 13 15 16 16 16 13 16 16 16 16 17 17 18 17 17 21 22 22 22 y no está no estaba en el tiempo de 10 60 y no va a ser y no va a ser ¡Suscríbete al canal!